May the force be with you. Vamos a ver. Si al cuadrado de un número le restamos su triple obtenemos 130, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escribirlo. Espérate. Si al cuadrado de un número... Yo es que leo ya y ya estoy escribiendo la ecuación. Le restamos su triple. Obtenemos 130. ¿Ya sabéis otro idioma más? Español, andaluz, álgebra. Inglés. Francés. Pues yo sé álgebra. Si al cuadrado de un número le restamos el triple del número obtenemos 130. ¿Está claro o no está claro? ¿Se ve? Ni más que leerlo. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Ponerlo pinzuito. Pasar 130 restando. Y ya tenéis una ecuación de segundo grado que la vayáis a hacer ustedes porque yo estoy mayor. ¿Vale? Carmen. Carmen, favor. ¡Carmen! Este no lo sabe el sistema. ¿Esa es mi calculadora? Carmen. ¿Todo lo que es Carmen? Un transformer. ¿No lo pillan? Y yo un transformer, tío. ¡Carmen! ¡Cose, hombre! Carmen, un transformer. 13 y menos 10. Menos por menos, más. porque está hecho con calculadora por eso te ha dado mal criatura borro tenéis la hoja, ¿no? el siguiente dice haya dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145 este es tremendamente interesante dos números consecutivos ¿cuáles son? x y x más 1 y dice la suma de sus cuadrados es decir, la suma del cuadrado del primero y del cuadrado del segundo sea 145 ¿vale? 145 ahora ahí, ¿qué tengo que aplicar? el cuadrado del cuadrado no, no, pero ponte ahí no lo muevas, no lo muevas que la última vez que lo muevi un alumno me costó 100 euros no lo muevas producto notable cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo y ahora esto lo embellezco x cuadrado más x cuadrado 2x cuadrado 145 145 pasa restando queda bueno, voy a poner primero más 2x y ahora voy a gritar y ahora podéis hacer esta ecuación del segundo grado pero los expertos hacen una cosa que es dividirlo todo entre dos divido esto entre dos divido esto entre dos ¿qué pasa? que me quedan números más chicos las soluciones son equivalentes pero me quedan números más chicos ¿vale? y así lo hacéis y os tiene que dar se lo hacéis ahora 8 menos 9 os tiene que dar pero que lo tenéis que hacer venga siguiente ¿cómo que no borro? digo estos son problemas de números si el triple del número le sumo consecutivo entonces el dato que tenéis que empezar a pida el consecutivo o el siguiente de un número dos números consecutivos o el siguiente de un número ¿vale? dice si el producto de un número natural por su siguiente un número es su siguiente si el producto de un número natural por su siguiente le restamos 31 obtenemos el quíntuple de la suma de ambos si un número lo multiplico por su siguiente y le resto 31 obtengo el quíntuple 5 por la suma de los dos números x más x más 1 la única manera de aprender a hacer esto ¿cuál es? pero no haciendo lo mismo siempre sino enfrentándose a problemas nuevos y equivocándose y tirándose dos horas para sacar un problema como yo me tiraba pero solo me tiré dos horas con el primero ¿vale? primero cuesta mucho primero me tiré dos horas segundo una hora tercero media hora el cuarto un cuarto de hora el quinto diez minutos el sexto cinco minutos el séptimo tres minutos dos uno ya no tardo nada pero todo todo en la vida tiene una curva de aprendizaje ¿vale? al principio vas más lento pero llega un momento en que aprendes y todo empieza a subir hasta que llegas aprendes ¿vale? hay otras cosas en que la curva de aprendizaje es distinta por ejemplo si tú empiezas a adelgazar al principio adelgazas muy poco tiras unos meses haciendo deporte y no adelgazas y de pronto adelgazas y ya luego no puedes adelgazar más se mantiene pero esto el aprendizaje de estas cosas es exponencial al principio cuesta mucho mejora un poquito pero en cuanto te das cuenta y esto te permite aprender otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa lo que pasa lo que pasa con el cuerpo es que el cuerpo está limitado tú no vas a poder levantar 300 kilos por mucho que quieras pero el cerebro no tiene límites conocidos x por x bueno voy a poner primero esto bonito x por x x cuadrado más x por 1 x menos 31 igual a 10x más 5 lo paso todo para acá y aprende ahora porque como lo aprendí ahora el año que viene os va a costar más y al otro más aquí bien ¿no? venga más gracias gracias